El Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta del texto del Reglamento de Emisiones de Euro 7 que trata sobre el aspecto medioambiental de los vehículos y la reducción de sus emisiones, con 329 votos a favor, 230 en contra y 41 abstenciones, en tanto que ahora entra en el proceso tanto el Consejo Europeo como la Comisión Europea y podrían concluirlo a principios de diciembre. En concreto, el organismo comunitario ha señalado en una nota de prensa que el nuevo reglamento actualizará los límites actuales para las emisiones de escape, como óxidos de nitrógeno, partículas, monóxido de carbono y amoníaco, e introducirá medidas para reducir las emisiones de neumáticos y frenos y aumentar la durabilidad de las baterías. Los eurodiputados han mostrado su acuerdo con los niveles propuestos por la Comisión para las Emisiones Contaminantes de los Turismos, si bien han propuesto un desglose adicional de las emisiones en tres categorías para los vehículos comerciales ligeros en función de su peso. También han propuesto límites más estrictos a las emisiones de gases de escape, medidos en laboratorio y en condiciones reales de conducción para autobuses y vehículos pesados.